¡Suscríbete al canal! Vamos a escuchar al ciudadano de a pie, a ver qué dice respecto a este tema y regreso con ustedes. Vamos a ver la gente de la calle. Adelante, señor director. No, porque el gobierno, la mayoría de la gente que están para afuera no hace lo mismo. Yo pienso que no, porque nuestro país es un país soberano. Y entiendo que ellos deben inmigrirse allá en otros países, porque nuestra decisión es nuestra decisión. ¿Y aquí es que tenemos que trabajar ellos, que hagan su trabajo por allá, que hay gobierno que lo haga aquí? Eso no está mal, porque por lo menos el dominicano es dominicano. Es el gobierno que sabe, porque el que ha venido de otro país ya cree que le manda aquí. Claro. ¿Por qué? Bueno, para que haga más claridad. Puede ser que sí. ¿Por qué? Porque van a estar pasando muchas cosas en contra. Bueno, me imagino que debe ser necesario. ¿Por qué? Bueno, para evitar conflictos y esas cosas. Evitar que hagan enfrentamientos entre haitianos y dominicanos. Bueno, ahí están las opiniones de la gente, pero nos vamos de inmediato. Dios mío, pero cuánta gente opinando en tu ira. ¿Y por dónde yo empiezo, padre mío? Ahí, 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 ahí. Vámonos primero con... ¿Se desconectó? Ay, Dios mío, ¿se desconectó otra vez esto, señores? Vamos a ver, vámonos con la... Está prendido. Ven, pónselo para que vuelva. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Que se le desconectó otra vez. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablamos y de dónde? Barahona, Rafael Félix. Don Rafael. Sí, señor. ¿Cómo están esos pescados ahí en Barahona? Very good. Fine, thank you, yo. Fine, fine too, fine too. Todo bien, todos bien. Dígame si está de acuerdo con que el gobierno acepte que la OEA supervise las deportaciones. Bueno, verdaderamente, mi opinión, diría yo, sería bueno que como el gobierno manda un ejemplo a investigar algo que pase por allá, ellos también pueden venir, ¿para qué? Para que se den cuenta de la situación. ¿Por qué? Porque lo mejor, que usted vea la cosa con su propio ojo. ¿Cómo no? Y que no se pongan a llevarse de lo que usted oiga, llévese de lo que usted vea. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Perdone que le corte, porque tenemos corto el tiempo. Iván Victoria dice, Esos ataques de difamación no se dan cuenta del daño de odio que despierta al dominicano en contra de Haití. Cosa que aún no existe. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Yulisa Valdés dice que no, que no debemos aceptar que la OEA supervise estas, estas, estas deportaciones. César dice, claro que no. ¿Y por qué? Es nuestro proceso. Es nuestro proceso. No necesitamos supervisión de nadie. Dice él, eso es nuestro, y usando el hashtag, tú opinas, CDN, el nombre de nuestro programa y su programa, ¿eh? Ezequiel Valdés dice que no, que no supervise nada, ¿eh? Dice Carmen Saramota, solo si también supervisa las de USA, Bahamas, Panamá, ¿eh? Exacto. Vamos a, o jugamos todos, o se rompe la baraja. O como dicen por ahí, como dicen en mi pueblo, Maribel, o Totoro, o Tobaca. Ahora, ¿verdad? O jugamos todos, o se rompe la baraja. No supervisen a nosotros, vayan a Bahamas, Panamá, aquí, a Cuyá. ¿Por qué es así, señores? Ah, entonces los malos de la película somos nosotros. ¿Eh? Qué bien. Glenn Spolanco se va por la B, que dice que no, exacto. ¿Eh? No, ¿para qué? No, que no supervise a nadie. Aquí no tiene que venir a supervisar a nadie. Oye, Haddad y Gómez, cada dominicano debe hacer su parte, no comprarle nada a los haitianos. Déjame decirte, Haddad y Gómez, tú sabes lo que están ahora planteando los haitianos, ¿eh? De cobrarle 50 mil pesos a cada dominicano para dejarlo incursionar en el mercado binacional. Hay un lío. Se lo dijeron ahora informalmente y el viernes se lo van a dar por escrito. El requisito para los comerciantes dominicanos. Son 50 mil pesos que tienen que dar para incursionar en el mercado. Yo no entiendo. Mientras la gente llama, voy a ir poniendo los tuits en pantalla para que usted entonces también se vea en pantalla. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Santiago. Santiago, ¿quién de Santiago? Como, eh, y creo, por favor, a Danilo, a Danilo, que no sea una gelatina, por favor. Lléveselo, lléveselo, lléveselo. Porque no me estoy yendo. El problema es que hay gente, lamentablemente, que tiene, recibe la llamada, pero pone el volumen altísimo. Usted tiene que bajarlo. De que sepa que yo le contesto. Usted baje el volumen, mi caballero, mi dama, para que pueda escucharme a mí, ¿verdad? Entonces recuerde siempre, fulano de tal, de tal sitio. Fulano. Y así ahorramos tiempo, ¿eh? Saludos, buenas tardes. Aló. Aló. Buenas tardes, es la última llamada, aprovechela. Buenas tardes, le habla María Liste, aquí de Bello Campo. Sí, señora, adelante. Es con la cuestión de los haitianos. Ya el dominicano está cansado de ser contemplativo con los haitianos. Ah, sí. Ya está bueno. Nosotros le hemos dado mucho albergue y muchas cosas a los haitianos. A ellos no los reconocen. Sí, sí. Son muy mal agradecidos. La OEA que vaya a investigar esos países por allá. Porque de Estados Unidos deportan cantidad y nadie se mete en eso. Que no dejen respirar, que nosotros somos dominicanos. Así mismo es. Que no dejen tranquilos. Así mismo es. Ya estamos hartos. Muchas gracias, mi dama. Señores, mañana yo no estaré desde este estudio dando el programa, sino en Huaricano. Vamos a ver la promo. Vean esto, vean esto. Vean. En SDN sigue de cerca el pulso del pueblo. Y este jueves nueve, todo el equipo de Tú Opinas con Félix Victorino se traslada a los huaricanos para que tú opines. En SDN, viendo de cerca la realidad de esta comunidad. Jueves nueve desde las tres de la tarde por... SDN, somos la noticia y el deporte. Mañana tú opinas, entonces, desde los huaricanos. Así que atención, la junta de vecinos, los clubes, todos, vamos a este programa, lo vamos a transmitir desde allá. Desde el tanque azul, frente al batey estrella. Así que, y ustedes televidentes, se van a dar el lujo, ¿verdad?, de sintonizar y participar de este programa. Pero ya fuera de aquí, del canal, nos vamos para allá, para los huaricanos. 809-565-3737, nuestra vía de comunicación para que comente cualquier hecho noticioso a su alcance. Y desde provincias también, 1-809-200-0037. A continuación, famosos insights con Maribel y Don Samir. Hasta mañana, dominicanos, y esta noche a las 11.